Hola chicos, aquí estamos en el otro día más un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a ver cómo se siente México México es único y está de moda Vamos a verlo, la verdad no tengo idea de dónde vaya a ir este vídeo Pero lo que sí sé es que es de Antonio Lee Ustedes nos lo han pasado y tengo ganas de verlo Porque pues me llama la atención Exactamente, la verdad sí, sí, como que el título llama la atención Y pues aún sigo viendo que es de Antonio Lee Pues dan más ganas de verlo Así es Porque siempre es un buen vídeo Es correcto Así que nada, vamos allá chicos, sin más del avión Dentro vídeo Oye ¿Quién está aquí? Es el gran Totó Es Totó, ¿se acuerdan de él? Pues ya creció Chicos, el canal es Antonio Lee Vlogs Ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas Vamos a darle like y ahora sí vamos a ver este vídeo Vámonos México es un país rico en cultura Pero nosotros como mexicanos y viviendo en México Solo lo descubrimos a través de los mexicanos que viven en el extranjero Y por supuesto, de los extranjeros que quieren y respetan la mente Y nos enseñan a reconocer el valor de nuestro patrimonio Y las cosas maravillosas que tiene nuestro hermoso país llamado México Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs Y a mi canal de Antonio Lee MX El día de hoy les vengo a hablar De por qué dicen que México es el país que está de moda México es un destino turístico Cuenta con una gran diversidad de recursos naturales Una gran riqueza cultural Una gran gastronomía reconocida a nivel mundial Lo cual lo convierte en un destino muy atractivo Claro ejemplo es que muchos extranjeros viven en México Y muchos más quieren hacer lo mismo Hola Razones por vivir en México Versión extranjera Aquí está Oso Es que mi hijo sí es mexicano Número uno Hay muchas oportunidades Número dos Aunque no sea güera Eres güera Número tres Siempre vas a ser la persona más alta en donde estés Ah, en la mecha Los mexicanos son los más amables del mundo La verdad sí Los mexicanos se quieren casar Los chilaquiles La gente es muy feliz y todo el mundo te atiende muy bien La gente pone el ambiente Yo he viajado mucho por Europa y también Estados Unidos Y nunca pensé que yo podría vivir ahí Pues mucho de donde vives tiene que ver con la gente a tu alrededor Y pues la gente aquí en México me aceptaron con los brazos abiertos Y son amigables y me hizo fácil hacer una vida aquí ¿Por qué escogí México y no algún otro país de América Latina? Primero por las producciones de Televisa Porque me gustaban mucho las telenovelas mexicanas ¡Hala, neta! ¡Hala, neta esto! Por las telenovelas Por un momento pensé Razones por las que quieres vivir en México Por la Rosa de Guadalupe Y yo quería mucho vivir mi propia novela Segundo porque México me pareció el país más seguro y desarrollado de toda América Latina Y lo último por las playas Porque de verdad me enamoré de las playas de Cancún y de Los Cabos por las fotos ¿Qué me ha dado México? Wow ¡Mira! Me ha dado casa Ay, se me olvidó el nombre de esta... Es a mí también Cristi Cristi Cristin No sé Sé que la seguimos en esa, pero no me acuerdo el nombre Amistades Me ha dado motivación Me ha dado oportunidades Más bien que no me ha dado, siento O sea, siento que México me ha dado mucho Fiesta en México ¿Por? Por los mexicanos Porque lo que pasa es que son tan fiesteros, son tan divertidos, tan alegres Es que amé Moscú, amé, nunca amé tanto Moscú cuando amé Moscú en el mundial cuando estaban los mexicanos La gastronomía mexicana es una de las más reconocidas a nivel mundial Elemento de diplomacia posicionó a México por su gran diversidad natural y cultural Este 2024 entró a la guía Michelin Con la ayuda de turistas de todo el mundo Que se llevó el listado de las mejores ciudades para comer y beber Titulado Top 13 Food and Wine Espectacular La capital de México se encuentra en la posición número 3 Solo atrás de Estambul y Tokio Y arriba de las grandes zonas turísticas como Madrid y Roma Yo creo que se enchiló Y estaba como disimulando No, no creo La verdad sí, es normal Porque puta, te comes un taco y es como besar la gloria Exactamente, como que La verdad es que mirar por las ciudades de México ¿Qué tipo de comida? ¿Tienes como spicy o...? I like spicy food I like mole I don't like the ants No The ants Not for me Ok, los escamoles Ah, los escamoles Los escamoles No, it's a kind of ant Yeah Los escamoles ¿Eso comas? No ¿Eso comas crickets? So tired You know With a little chili You like it? Se acaba de chingar Sí Unos chingucuiles Chingucuiles Pero super picosos Super, super Super picosos Otra vez Hot I do, I do ¿Puedo mantenerlo tan pequeños? Ajá, no puedes dejarlo tan pequeños Muy, muy, muy Los mexicanos son muy generosos Lecién fuimos a comprar unos taquitos Y le pregunté si hay postre Y me dio esa cereza amarilla A ver, voy a probar Mucho se habla de la amabilidad Y del buen corazón de los mexicanos ¿Será cierto? Una de las frases que refleja La amabilidad y hospitalidad de los mexicanos Es cuando te dicen Mi casa es tu casa Y no suelo decirlo Es hacer efectiva esta linda Y hermosa frase mexicana Mi casa es tu casa Para nosotros los mexicanos Esta generosa invitación es de otro nivel Tan sencillo que es esta frase Mi casa es tu casa Es el ADN de nosotros los mexicanos Mi casa es tu casa No, no me refiero a tu casa Me refiero a la mía Significa que eres bienvenido a mi casa Pero siéntete como en tu casa Mientras estés aquí Es una frase que los mexicanos Llevamos en nuestro ADN Incluso se dice Que Hernán Cortés Confirmó que Moctezuma El gran emperador se lo dijo Cuando se encontraron Por primera vez En la gran Tenochtitlán Hoy 500 años después La historia se repite En cada lugar que encuentres un mexicano Siempre hay un lugar en mi casa En mi mesa En mi familia Para uno más Mi casa es tu casa Pocas frases reflejan mejor La amabilidad Y la hospitalidad de los mexicanos Es por eso que El mexicano es un dador Tiene alma de servicio Totalmente El mexicano Te ayuda El mexicano Tu casa, mi casa Yo no entendía No, cuando vuelvas Vamos a tu casa Y yo Pero si yo no vivo acá Hasta el momento también Es un dador Es muy servicial Es muy amigable Obviamente También va como tú lo trates Y eso me encantó How to say My house is your house in Spanish Mi casa es tu casa Pero cuál Esa es mi Yo todavía no entiendo Por qué la gente Cuando te cuenta una historia Te dice Entonces Estaba esperando ahí En tu casa Y güey O sea Shock ¿Cómo que en mi casa güey? Si tú no estabas en mi casa ¿Cuándo fuiste a mi casa? O sea Fuiste a mi roomie No me avisó Que fuiste pues O cómo chingados Te metiste a mi casa güey ¿Cómo que hay un coche? A la mecha El vecino ¿Qué pedo? Desde las 3 de la mañana El vecino está con una música De punchi 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 Y son las 1 de la tarde Y sigue el vecino Punchi Punchi ¿Qué pedo? Pero ahora fue como en el coche A la mecha ¿Cómo que ahora sigue en la fiesta? No se aburren En otro lado Y no pues Lo que quiso decir Contando su historia Era que estaba en su propia casa Pero dice que estaba en tu casa Para que tú le digas Gracias De hecho el gracias Es después de una pequeña pausa que hacen Para que tú digas Gracias Rápido Así que si vas a contar una historia De que estabas en tu propia En México es muy común decir Mi casa es tu casa Te puedes quedar conmigo Y si no te te ayudo Aunque me dé hueva Pero en Japón Si te dicen Te puedes quedar en mi casa La hora de la hora Esperan que no te quedes en su casa Porque se supone que tú tienes que rechazar Esa propuesta Para que tú consigas tu propia casa Porque en Japón Son muy individualistas Esta costumbre Se llama Shakojire Es como que propones cosas muy sociales Pero al final Nunca ocurren Porque todos están muy ocupados Y no es muy común Invitar a personas No puedo ir a Japón Porque un japonés me dice Te quedas en mi casa Y yo me quedo No puedo ir No, la neta No, no puedo Entra depresión el japonés Es un no quieres comer huevos Para decir que comas huevos Para que me digas que no Y pues quedar bien Por haberte invitado a comer huevos Oye, que mal pedo ¿No? Los japoneses ¿Qué pasó? Eso estuvo raro Es como Pues te invito a mi casa Porque es una cosa cordial Oye, ¿quieres venir a comer conmigo a mi casa? Sí Puta madre Vea, Valid Literalmente el japonés, güey Es que no son de tu familia A tu casa A mí me ha pasado muchas veces Que mis amigos a Japón Me dicen Ay, tú quédate en mi casa Cuando tú quieras Voy a Japón Y si nada, perdón Es que no puedo Tengo demasiado trabajo Mi perro está enfermo Mi papá no puede México se ubicó En el puesto número 25 De acuerdo al informe mundial De felicidad Y aunque no se encuentra En el izado De los 10 países Más felices del mundo Algunos países De Latinoamérica Aparecen entre los 50 países Más felices del mundo En un listado De todas las edades Costa Rica De una manera muy especial Está a punto de ingresar Al top 10 De los países Más felices del mundo Ocupando el sitio Número 12 Mientras que México Se encuentra En el sitio Número 25 Y en segundo lugar En Latinoamérica Solo atrás de Costa Rica Siendo los países Más felices De Latinoamérica ¿Cuál crees que sea? El Instituto Nacional De Estadística Claro, es Costa Rica Y México Pensé que había uno Entre Costa Rica Y México La geografía Mejor conocido Como el Inegi Ubicó El estado de ánimo De los mexicanos De 6.6 En una escala Del 1 al 10 En el 2024 Relacionado Con el nivel De satisfacción Dime una cosa Yo ¿Tú cómo me ves? No, eso fue increíble Eso es Historia de México Lavadoras Microondas O algo De cierre viejo Que venda El hombre Es para sentirse en casa Podrían estar en Catarse El mexicano Y escuchar eso Y decir Ah, la mecha Estoy en casa Literal Imagínate en el hotel Dormen Despertando Estoy despertando En mi casa Y bailando Eso Vamos a ver si baila así Falta varias cosas Ojalá Porque México México Por Dios Hoy es el día En el que México Juega contra Ecuador La gente La gente que haya visto esto Seguramente Pues ya sabrá el resultado Pero Desde aquí Horas antes Le mandamos A la Virgen Por favor Que gane México Y España Que va a jugar ahora Ya está jugando Ya está jugando Por el momento Vamos a cerrar Con algo muy pitoresco Los almures mexicanos Ay Don Menancio Dime hija Dice mi mamá Que si tiene huevos Que le mande 20 pesos Toma Llévaselos Y dile que esa no es forma De pedir el dinero Oye ¿No vas a ir al entierro? ¿Al entierro? Se murió Abraham Celano Ay La madre ¿Cuál Abraham? Yo no lo conocía ¿Abran Serrano? No Abraham Celano Abraham No Yo no lo conocía Abraham Celano ¿Es uno que trabaja en el McDonald's? No Es un güey que siempre la hacía de pedo No No lo conocía No recuerdo de él Vivía por ahí Por cerca de tu colonia Ahí por donde Vive este Rosa Melcacho Prieto Yo no conozco Ninguna Rosa Melcacho No Hombre Se pasan aquí ¿No la conoces? No Yo no sé nada Yo no la conocía No ¿Qué quieres Karen? Recomiendo usarlo también para sus eventos Y combinarlo con una pieza de encaje encima ¿No se te hace que suda más con eso? Le hago un dobladillo si se le hace largo O le puedo prestar alguno mío ¿Pero qué talla? La chica Ahora sí nos fuimos largo y extendido en la consulta En México Los albures es un juego de palabras donde solo participaban los hombres Actualmente también participan las mujeres Intercambiando frases de sentido sensual Más o menos ocultas Es decir, en doble sentido Muy bien Estamos por terminar nuestro contenido del día de hoy Pero antes de despedirnos Quiero invitarte a que te suscribas Por supuesto A mi canal de Antonio Liblox Y a mi canal de Antonio Liblox Amigos, cuídense mucho Que Dios los bendiga Igualmente Antonio Un beso Hasta pronto Hermoso, hermoso Oye, la verdad Muy buen vídeo Muy buen vídeo Así se siente México Literal, México es único O sea, no vas a encontrar algo igual aquí Literalmente lo pone en el título México es único Es único O sea, de verdad que ya nuestras opiniones las sabéis Y la requer Mira, tengo un pelo aquí hoy Es que me están creciendo los pelos Y estoy con unos pelos de loco Es porque ya llegan las lluvias Entonces pues se me encrespa Ajá El frizz Es el frizz No, pero en serio Ya nuestra opinión la sabéis Le hemos dicho repetidas veces Pero está bonito ver siempre Como otros extranjeros De otras nacionalidades Piensan lo mismo Entonces es como que recordar El por qué nosotros también Estamos aquí, ¿verdad? Así que chicos ¿Qué es lo que a ustedes Más le cautiva como mexicanos? Y bueno, habrá muchos que no lo son Pero que les gusta México Y por eso están aquí ¿Qué es lo que más les gusta de México? Dejen en los comentarios Y vamos a estar leyendo Ok O sea, como mexicanos Y como extranjeros ¿Cuál es lo que más le gusta? Ok, me gusta, me gusta Así que nada más Un beso enorme a todos Gracias Antonio Libro Por este gran vídeo La verdad Y gracias a ustedes Por estar aquí Un día más Vamos a animar a la selección Hoy es la última oportunidad Que tienen para pasar octavos Así que esperemos que ganen Si no ganan Estarán viendo esto Y van a decir Sí, ya sé Ya sé Y en fin Nosotros nos vamos a ver A Españita Que acaba de empezar Y esperemos que también gane En la Eurocopa Y pasa octavos Vamos, recemos por México Y por España Un beso Un beso Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Guapos Escuchamos ahora Todas horas Con la Wow Me dice que no Que tú